La brecha de género y el techo de cristal son dos de las principales amenazas presentes para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Durante la entrega de los premios de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias de Comercio y Distribución, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha trasladado su firme compromiso por lograr en la comunidad autónoma una igualdad real y efectiva. Y además nosotros mismos hemos caído en el error de acostumbrarnos a que no podíamos romper más barreras. Hemos sido quizás poco ambiciosos, pero ese proyecto que para mí es fundamental de hacer de Andalucía una de las locomotoras económicas y una de los grandes motores económicos y sociales de España, necesitamos evidentemente que en el sector empresarial, en el sector directivo, estén nuestras mujeres. Quiero ver nuestras administraciones, pero también quiero ver nuestras empresas también con una presencia permanente, activa, determinante de mujeres. Y no porque lo regale nadie, ni porque les toque alguna cuota, sino por su valía. Además, Moreno ha destacado el papel crucial que las empresas pueden desempeñar, que tienen que asumir como agentes aceleradores de ese cambio social por la igualdad real. Algunos datos que son esperanzadores, ¿no? En Andalucía las mujeres han ocupado 86.700 de los 130.000 nuevos empleos generados en el año 2021. Por dar un dato, en Andalucía el 66% de todo el empleo que se ha creado en el año pasado ha sido para mujeres. Y en los últimos 12 meses, el paro registrado de abril 2021 a abril 2022, el número de mujeres paradas en Andalucía ha decrecido en más de 110.000. Para concluir, el presidente de la Junta ha subrayado que los países más desarrollados del mundo son aquellos que tienen incorporado todo el talento. que los países más desarrollados de abril 2022,